En la número 2 tenemos a Kim Lowe, Kim Lowe increíble, están votando por Saturday, bárbaro en la página de Tropicalia, en el botón de departamento 7, en Facebook, en Twitter, en llamadas, la canción es muy buena y el video mejor, la verdad que Kim Lowe está haciendo un muy buen trabajo, este video está hecho por gente de guatemalteca y grabado aquí en la ciudad capital. Excelente canción de Kim Lowe, Saturday.